Como les decía, el precio de la gasolina está fuertemente alto Como pueden ver aquí en el formato Estos los tienen cara la gasolina Entonces uno hay que subirle para que este... La vaca lola, la vaca lola tiene cabeza No importa, al rato le llamo Si, la gasolina está subiendo muy cara Entonces nosotros le tenemos que estar subiendo Aunque sea poquito, sin colartilitas ¡Ya! ¡Ajá! ¿Qué puta que eres vos? ¿Por qué no me contestas? Con la prensa y mi jefe Ah, y la junta con tu jefe es más importante que yo Sí, pero es que estoy en mi trabajo ¿Qué si la junta con tu jefe es más importante que yo? ¡No! Ah, ¿entonces? Ah, pero tengo que pagar el agua, la luz, la renta y varias cosas No, no me sales con tus cosas Ya sé que con tu trabajo pagas el agua, la luz, el gas Y me llevas a mí a cenar Y me pagas el espalma, el pedicure Y también llevas a mis amigas al antro Eh, ¿y por qué voy a hacer ese gasto yo? ¿Y por qué voy a llevar a tu amiga al antro? Y es que casi son mis amantes, pues Eh, no jodamos Pues porque son mis amigas También las tienes que llevar al antro Y pagarles todo ¿Cuáles amigas? ¿Cuáles antro? Te vas a estar me llamando ahorita, hombre Que estoy en una junta importante Y estoy en vivo Me saliendo todo el mundo ahorita por la tele Sí, ya sé que tu junta es importante Pero lo que yo te quería decir también es importante ¿O tú crees que nada más te hablo para molestarte? Ajá, ¿y para qué me llamabas? Te llamaba porque Estaba dormida y soñaba que chocabas ¿Sueñaste que chocaste? Que yo choqué ¿Cómo voy a chocar yo? Con la única que choqué fue con vos Cuando te preñé y la suegra me estaba mandando a la p*** Ajá Acosándome es que está vos Como siempre De la red tóxica No, no, no No te estaba acosando de nada Pues contéstame el teléfono Para que yo no esté pensando otras cosas Te dije que estoy en el trabajo En una junta muy importante Así que no me chingues Porque aquí en esta casa El que manda soy yo Yo soy el hombre ¿Oíste? Se me caía tóxica Está bien Está bien, sí ¿Vieron? Así se le habla a la mujer No que todos ustedes se dejan gobernarle Pero de la mujer ¿Cuál papada? ¿Cuál teléfono? La mierda No, no, noC ¡Qué New York! No, no No, no No, no